El Ayuntamiento de Alicante se suma a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en la condena del reciente asesinato por violencia de género ocurrido en el municipio de Elche y guarda un minuto de silencio en su memoria. La mujer de 25 años de nacionalidad paraguaya asesinada presuntamente por su pareja de un disparo el pasado día de Navidad en un domicilio de Elche ha dejado huérfanos a un niño de 9 años y una niña de solo 3. El Ministerio de Igualdad ha condenado este nuevo crimen por violencia machista ocurrida en la ciudad ilicitana, el 43 en lo que va de 2021 y el número 1.125 desde que se empezaron a recopilar datos en 2003. Los niños huérfanos se elevan durante este presente año a 30 y a 336 desde 2013, según el Ministerio, que ha confirmado que no existían denuncias previas contra el presunto agresor, que sigue siendo objeto de búsqueda por la Policía Nacional y aún en paradero desconocido. En el 0.16 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 a 10 de la noche todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.